Bueno, llama la atención cuando tiran números en relación a ver cuánto va a costar, a ver, aproximado, veranear, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata. Se habla de un gasto diario de 6.000 pesos para una familia tipo. Vamos a ver, a ver, Miguel Ángel Donzini es presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata. Miguel Ángel Eduardo Serenelini, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Bien. Ah, observando el mar porque acabo de parar justo en la zona de Playa Grande. Pero siempre lo agarro ahí a usted. Cada vez que hablamos está mirando al par el auto, mira al mar. Espectacular, qué lindo. Ya, bueno, les explico qué pasa. Soy un hombre afortunado que vivo. A ver. En el área cerca de la playa voy acá, apuntamos gotes por la costa. Claro. Voy a trabajar a un bosque. Ah. Es el quinto bosque urbano que hay, el bosque de Plata Ramos. Y vuelvo por la costa, o sea que veo la costa siempre. O sea que, a ver, va todo por la costa hasta el faro y ahí entra en esa diagonal hasta la entrada del bosque, ¿no? Entro antes pero es una de las entradas del bosque. Claro, claro. Qué lindo. ¿Está lindo el bosque de Plata Ramos que está creciendo? Está lindo. Está muy lindo. La verdad muy lindo y es una cosa muy especial, ¿no? Sí, claro. Es un lugar muy agradable y fundamentalmente en los periodos estos, ¿cierto? Ya empieza noviembre, diciembre, enero, febrero, etcétera. Cuando éramos novios con mi señora hace ya casi 30 años, compramos ahí un lote a Fisher. ¿Te acuerdas de Fisher? Yo trabajé con Fisher. Fue mi primer trabajo hace muchísimos años y fue mi primer jefe. Y él tenía ahí su inmobiliaria, ahí dentro del bosque. Él tenía su inmobiliaria, ellos tenían una inmobiliaria muy grande en ese momento. Estaba acá en Bariloche, Punta del Este, Buenos Aires. Sí, sí, sí. Eran los vendedores exclusivos de la familia Peralta Ramos. Exactamente, sí, señor. Bueno, Miguel Ángel, parece que, bueno, están todos los ojos puestos en la próxima temporada y que ojalá sea muy buena y creo que así va a ser, ¿no? Yo creo que sí. El viernes próximo, el viernes que viene, viene la gobernadora de la ciudad de Mar del Plata, como empezamos el año pasado, fue con suerte realmente, fue una temporada un poquito mejor que las anteriores y esta esperamos una temporada también un poco mejor que la última. Ya creo que eso es lo que está buscando Mar del Plata y creciendo lentamente año a año, ofertarlo mejor, mantener el precio y dar calidad al servicio. Creo que ha habido un esfuerzo muy grande también del sector gastronómico. He visto realmente que el Chichicato se ocupa de esa forma, creo que es muy, muy importante. Han salido unas páginas en todos los diarios, una solicitada hablando de la temporada y buscando trabajo. Creo que la forma de atraer a la gente es para que los gastronómicos tengan trabajo. Y creo que lo que tenemos que ir haciendo es de cada lugar, desde cada punto, para que la temporada sea buena, que la gente pueda llegar. Y usted lo ve más o menos razonable, y son los números que ustedes manejan. Esto depende mucho de cada familia, del nivel de consumo, etcétera, pero se habla de 6.000 pesos por día para una familia tipo en las próximas vacaciones, en cuanto a gasto. Sí, le va a ir, porque ya usted le calcule que poniendo, por ejemplo, que viene 7 días, el valor siempre es un poquito más, ¿cierto? Va a tener dos ambientes, que generalmente la quincena sale 17.500, le va a ir un poco más porque son menor cantidad de días, es entrega, salida, limpieza, ¿cierto? Y le va a ir 2.000 pesos. Y lo demás, lo que le calculaban, era comer al restaurante, algún espectáculo, a la playa. Se puede hacer menos también, ¿cierto? Depende de dónde vaya, cómo venga, que venga con su auto, la zona que se aloje, y puede gastar muchísimo más también si quiere. Esa es la ventaja que tiene Mar del Plata, que tiene, en tanto, en gastronomía, desde un tenedor a cinco tenedores, pasa lo mismo a hotelerar y pasa lo mismo con las unidades extrahoteleras. Tiene para todos los gustos y para todos los buenos. Bueno, acá dicen que ustedes, del sector inmobiliario, hablan de entre un 20 y 25% más de reservas que el año pasado, en esta época. ¿Es así? Exactamente. Bueno. Estamos en esos porcentajes y casi diría el triple de pedidos de información, que es lo que más se utiliza, ¿no? Y ahí vamos viendo. Creo que va a ser una buena temporada. Sí. Y lo importante es que el propietario, y esto es lo que tengo que hacer llegar, ¿no? Es que mantenga los valores como los venimos manteniendo hasta ahora. Nosotros hablamos del 25% de aumento, fijamos valores tentativos, conversamos antes con los propietarios, porque nosotros lo que hacemos es formar precios nada más, y los policías de la Secretaría de Acción de Acuerdo buscamos de que Mar del Plata esté lleno. Si Mar del Plata está lleno, realmente es bueno para la ciudad, es bueno para el bolsillo de todos, y es bueno para quien que viene, que sabemos que este es un año de muchos ejercicios que cuesta. Somos parte de vacaciones, pero también sabemos que las vacaciones, energía de siete días es muy importante con la familia, es una parte de la vida hoy en día. Sí, sí, sí. Y si bien la temporada pasada no fue la mejor, el año difícil como toda la Argentina, no te podés salvar en una temporada, eso también está claro, ¿no? No, 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 tenemos que pensar que debemos que armar Mar del Plata lentamente, es cierto, por acá hasta 17 años, y sabiendo de que a todos los años un poquito mejor, un poquito mejor hasta llegar, digamos al máximo que vamos a llegar. Bueno, bueno, lo dejo disfrutar del paisaje ahí. ¿Qué temperatura está siendo Mar del Plata ahora? 30 grados. ¿30? 30 grados. Ah, bueno, o sea que hay mucha gente en la playa, debe haber, el marplatense está en la playa ahora. No, no, la gente está en la playa y está la gente, algunos audaces corren todavía, pero está la gente tomando sol. Claro, y sí. Realmente, y están todas las carpas armadas, que es muy difícil, pero está en noviembre, debido al muy buen tiempo que está viniendo, realmente están las carpas. No, y a ver, hay una buena política ahí por parte de los concesionarios de Balneario, que dice, le alquilo la temporada completa, ya arrancando en noviembre, ¿no? Hasta marzo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el 70% de los adquirentes, digamos, de las compras son marplateses. Claro, entiendo. Marplatese lo aprovecha al máximo, ahora iban dos familias, es un lugar de reunión social, ¿cierto? Sí. Todos los años se reunen los nuevos balnearios, esto tiene un poco tradición de la ciudad para la gente de acá, que es una ciudad de casi 700.000 habitantes. Miguel Ángel, que tenga buenas tardes y gracias, un abrazo. Eduardo, un abrazo enorme. Gracias. Miguel Ángel Doncini es presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata. A ver. Gracias. Gracias. Gracias.